Danza Kuduro Welcome to the remix T1 Insuperable Let's go La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que el sol empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola A media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que el sol empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Con la mano arriba, cintura sola Uy, 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 uy Eh pa quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Uy, 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 uy